Hola, soy Facu y en este video te voy a contar sobre la vida de los estudiantes. ¿Hay vida más allá de la universidad? Seguro te pensás que ir a la universidad es vivir encerrado estudiando. Y la verdad es que no es así. ¿Ah, no? Soy más nabo. Nah, es que así parece desde afuera. Pero una vez que empezás a cursar vas a ver todo lo que podés hacer. A ver, mirá, todos los meses tenés muestras de cine, teatro, pintura, recitales. Gratis. Además te podés anotar en los tallores de idioma, fotografía, yoga, bachata y muchas otras cosas más. ¡Fuá, genial! Y para mover el cuerpo, los músculos... Nada, ¿no? Cero. Te equivocás. Porque te podés anotar en los equipos de fútbol, hockey, vole, atletismo, ajedrez... Y podés participar de los torneos provinciales y nacionales. Porque tu formación es mucho más que aprobar un examen. Che, está buenísima la universidad. Contame más. A la universidad podés venir vestido como quieras. Podés juntarte a tomar mate o tirarte en el pastito a estudiar. Porque lo importante es que te prepares para tu futuro con alegría. Pero lo más fuerte que te va a pasar es que vas a encontrar amigos. Con ellos te vas a divertir, vas a estudiar. Van a pasar un montón de noches y días juntos preparando materias. Y compartiendo mil cosas juntos a lo largo de la carrera. Nunca me imaginé así la universidad. Mirá, una vez que empieces no va a pasar mucho hasta que sientas que la universidad es tuya. Te cambia la vida, te abre puertas y te prepara para el mundo. Ya está, me convenciste. ¿Y ahora qué hago? Ahora vos tenés que dar el primer paso. Anotate en la UNAJ que tu futuro te está esperando. ¡Suscríbete al canal!